México es fundamental para España en materia comercial, por lo que hasta el momento ninguna empresa ha retirado su inversión por motivos de inseguridad, destacó Luis Fernández Cid de las Salas Pumariño, embajador de España en México. No hay ninguna empresa española que se haya ido de ahí. Hay un gran intercambio entre estos dos países. México para España es fundamental. En la entrevista, el diplomático recalcó el importante intercambio comercial que existe entre ambos países, en el cual, dijo, México tiene una gran ventaja. Somos los segundos inversores en México, extranjeros. México es el sexto inversor en España. El stock acumulado de más de 20.000 millones de dólares de inversión en España. Nosotros hacemos unos 46.000 millones de dólares de stock acumulado de inversión. Es decir, el intercambio comercial es de 9.000 millones de dólares. Está rápidamente equilibrada la balanza, un poco más a su favor, porque nosotros compramos. Son ustedes los primeros suministradores de petróleo en España. Luis Fernández Cid acudió a Michoacán a la entrega de 19 acciones de rehabilitación de vivienda en la Ruta Don Vasco, que favorecen a 148 habitantes del municipio de Sinsunzan, cuya inversión global fue de 5.133.400 pesos, los cuales fueron entregados por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional, la Junta Andalucía, la Agencia Mexicana Amexit y el Gobierno del Estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.